Pero miren esto, me lo acaba de regalar mi mamá, está épico, ¿listos? Cochinitos, estoy enamorada. Cochinitos, estoy enamorada. ¡Hola viajeros! ¡Cero yo! ¡Feliz! ¿Qué días hay? ¡Martes! ¡Feliz martes! Hoy fue un día tranquilo, acabamos de llegar de clases de Pax. Pax, ¿verdad? Ya empezamos, como vieron en Instagram, nuestra rutina alimenticia. Vamos a comer más sano. Tenemos un poquito, pero lo hemos cumplido. Estamos llenando de que hay ensaladas, cosas así. Se llenando de una manzana. Yo como en la oficina, hago pescado con verduras. Y asayunamos un huevito. Un huevito con poquitito de aceite, nada más para que no se pegue. ¿Cómo te has sentido? Sí, es un poquito aburrido, la verdad. Pero, 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 hay que explicar que el domingo es día libre porque es el... ¡Super Bowl! Sí, y aparte aquí en México el lunes es puente, o sea, no trabaja. Entonces vamos a aprovechar. Muy bien. Luego voy a la cocina a hacer mi escenar y ya le voy a jugar alguna cosa aburrida. ¿Verdad? Sí, ya. ¿Y dónde está Crepita? Ahí está mi bebé. ¡Hola, mi amor! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Preciosa! ¡Te amo! Vean. Ya se llevaron. Estábamos jugando los sillones. Deberían hacerla más para de aquí, pero ya se la llevaron y nos dieron estos de obsequio. Y lo vamos a arreglar. Y cuando estén listos, se los enseñamos. ¡Ay, Barbie! Ya se me cayó. Pero ahí les va. Déjenme les cuento por qué vamos a hacer la dieta. O sea, perdón por el movimiento. Aparte de para estar más sanos y todo eso, ¿por qué? Fui con la ginecóloga por un chequeo general. Si ustedes no han ido, vayan. Yo tenía mucho tiempo que no iba y me regañó porque como mujer tienes que ir, pues, porque sí. O sea, para checarse, a ver que estés bien. Bueno, yo fui porque pensamos que podía estar embarazada, pero no estoy. Yo quería, se los juro. Pero pronto, algún día, yo sé. Bueno, la cosa es que fui. Y no estoy embarazada, pero no he tenido mi periodo y no sabemos por qué, porque yo suelo tenerlo regular. Entonces, estábamos revisando eso y pues tengo una herida en el cuello uterino. Yo no sabía qué era. Perdón en mi ignorancia, pero no me acordaba dónde estaba esa parte. Ya supe. Y tengo una úlcera, entonces tengo que hacer una alimentación balanceada y así con el medicamento, pues, para estar bien. Así que esa es la historia. Muy triste de mí. Mía. Pero, pues sí, la verdad, quiero estar bien. Quiero poder tener un hijo algún día con José, así que, y que ustedes también lo conozcan. Así que, hay que ser fuertes. Y ahora voy a cenar una rica, riquísima ensalada de pepino. Porque solo puedo comer esa fruta, o sea, bueno, no puedo comer muchas frutas, pero así en la cantidad que yo quiera, solo puedo comer pepino. Y así que voy a agarrar el pepino. Y José va a cenar cereal. Muy bien nosotros. ¿Verdad que sí? Y, pues, no hemos puesto ya nada del box, pero ahorita fuimos y se la bañó el ensalador. O sea, se pasó, porque nos puso un buen ejercicio que era, grabé un poquito, pero otras personas que lo estaban haciendo. Era que José se ponía como en sentadilla y yo en lagartija y le ponía mis pies en sus rodillas y luego cambiábamos. Y era así de que, 30 segundos, 40 segundos, o sea, me encanta mucho. Pero está padre porque me encanta el box porque saca hasta así toda la estrés y le pegas al costal y todo eso. Pero bueno, ahorita les enseño cómo queda mi rica y aburrida ensalada. Miren, voy a usar un tomate, cambié de idea, no voy a hacerle de pepino porque le hice de pepino. Es para cambiarle un tomate, nopales, lechuga y lechuga de otro tipo, no me acuerdo cómo se llama. Este, es como... Vean, así, este es normal. Y un poquito de casualidad, ya, que es lo que más. Y lo que voy a hacer es asar el nopal y lo demás, asar el nopal y lo demás va a ir así, fresquecito. En un pato, en un bowl. No sé por qué cambian de color, se ponen como verde oscuro. Saben de lisa. ¡Listo! Mini ensaladita con lechugas, queso crema, tomatito y nopales. ¡Sí! Buenos días, viajeros. Hoy es viernes. Y les queda decir hola, crepita. ¿Verdad que sirve? Hoy es un día tranquilo porque nos estamos guardando para el domingo. Creo que vamos a cenar, solamente a jugar play con mi hermano. Y mañana no tengo idea. Y pues el domingo, super bobo. ¡Hola! Ya regresamos. Ya salimos de trabajar. Ahí está, Rami. ¿Qué vas a hacer? Jugar a TV. Boring. Y Monster, Monster. Ahí está, Monster. Estamos esperando a mi hermano que venga para jugar. No, para ir a cenar. Alitas. Y luego vamos a venir aquí a jugar. PlayStation. ¡Sí! ¡Play! ¿Qué? ¡Qué ruido! ¿Qué vamos a jugar? Yo te voy a... No, pero con ella, mi hermano. A ver, a ver. ¡Coldi! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Pepe? Vean, vean tu talento. Pero déjenme, déjenme recojo mi cuarto, ¿no? Vean. ¿Qué estás haciendo? Estoy decorando tu monito de tibia. ¡Oh, Dios! ¡Qué sorpresa! Vean, vean, bueno. Podemos cambiar el color de su cabeza, el color de su playera, el color del pantalón y el color de los zapatos. Pero es que para José, esto es un negocio. O sea, no crean que es un juego normal, no, no. Él les da cae dinero de esto. Como un emprendedor. ¡Cállese! Sí, vean, vean. Sí, vean, vean. Sí, vean, vean. ¿Qué tal si es un secuestro y estamos pronunciando un secuestro exprés? Así no manteníamos, ¿cuál YouTube? ¡Perdad! Este para allá. Miren, vean, vean. Miren, vean, vean. Vean su, vean su. ¡Miren! Ya me los puse. ¡Qué emoción! Tiene aretes de puerco, gorros de puerco, un puerco. ¡Oh, perro! No vean nuestro desmadre, lo siento. Ya, en el quinto y te iba a recoger. Salían tus calzones en vivo. Bueno, ¿están bonitos? Ya, quítate. ¿Qué es lo que pediste que le hicieran? ¡Enfoca el bigote! ¿Cuál bigote? ¡Dale zoom al bigote! ¡Quítate! ¡Zoom! Hola, puerco. ¿Qué estás haciendo? Pequeño animal. Me abraza mal a ti. Te sigue la cámara. La cara te adora. ¿Puedo saber la cámara? ¿Puedo saber la cámara? ¿Puedo saber la cámara? Crepes. Y este pequeño animal ataca. Ya se va. ¡Correle! ¿Qué es esto, Crepa? ¿Qué es? ¿Aquí? ¡No! 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 Eso cuando se desbaño. ¡Eso aquí! Cuando se desbaño, así la regaño. ¡Eso aquí! Pero a ver, en vez de regañarla él, se burla de cómo la regaño yo. ¿Para qué se asusta? Ya se está traumada por visitar. ¡No, Crepa, no! ¡Aquí no! ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Él es muy bueno! ¡Qué amareir! ¡Y él junta de sol! ¡Sí! ¿Quería aquí? ¡Supoy bien! ¡No puedo! ¡Sí! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, fuimos Y pues realmente estaba llenísimo Porque como el lunes no hay Trabajo, es puente Pues todos estaban festejando en la calle Pero estuvo padre Y ya vamos a dormirnos Espero que tengan una bonita noche Y si les gustó este video Denle a like Suscríbanse Dejenos sus comentarios Activen la campanita Compártanlo Todo, todo, todo Y síganos en Instagram y en Facebook Hasta la próxima ¡Excelente vida! ¡Bye!